Gracias. 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 Hola, muy buenas tardes. Voy a hablar sobre comentarios públicos. Voy a hablar del punto 1, 1, 5 y 6. Entonces, bueno, primero, ¿cuál hablaré primero? ¿Cuál me recomienda, señora secretaria? ¿Qué le parece el primero, el 5 y el 6? Muy bien, ¿no puedo hablar del primero? Ok, el primero no está. Lo podemos poner del punto 1. El punto número 5 se refiere a reducir la compra de agua importada y aumentar los acueductos de agua. No he dado cuenta que el gobierno, tanto en el condado como en la ciudad, y no sé si los edificios están comprando, no sé cuánto el gobierno, el gobierno local entre el condado y la ciudad, están gastando en contenedores de 5 galones de agua. No sé cuál es el problema con el suministro de agua de la ciudad. ¿Qué tienen que gastar? No sé ni siquiera cuál es el presupuesto para la cantidad de agua que se compra para la ciudad, para las oficinas de la ciudad, para el condado. Y todos estos contenedores de 5 galones deben estar gastando, deben estar comprando al menos 25 galones, 25 galones contenedores de agua. ¿Cuál es el presupuesto? Y luego sobre el punto, el 1 se refiere, estoy hablando del punto número 1, porque quiere reducir algunos fondos. Yo no sé si las personas que se desacalla del desarrollo están pagándole cuotas a la ciudad por la falta de estacionamiento. Entonces, me pregunto por qué la ciudad se ha salido con la suya de los requerimientos para que las personas que van a ser desarrolladores paguen estas cuotas para las oficinas del distrito. El punto número 6 se refiere a un depósito para una pipa. Y me preocupa mucho el seguro para alguna de estas pipas. Si la ciudad está recolectando un seguro de estas compañías que están operando estas líneas, parece que no están recibiendo dinero de parte de ellos. Y bueno, el comentario público es sobre los autobuses y los autobuses de distancia corta, conocidos como DASH. No sé cómo ustedes se han ido y los han visto, los autobuses que están en las calles de la ciudad. Los autobuses del metro parecen ser los más grandes de aire limpio, así los de distancia corta, los de DASH. Parece ser que están operados, que son también de energía limpia, pero no de aire limpio. ¿Saben cómo pueden saber? Porque tú puedes ver el humo, el humo que sale de la parte de arriba de los autobuses. Y si tienen estos humos, entonces no realmente no están quemando CNG, que lo cual está contribuyendo al aire sucio. Y esto está sucediendo ya desde hace mucho tiempo. Hay un artículo de cómo se está derritiendo la capta de ozono, y la ciudad de Los Ángeles está contribuyendo en eso porque no se va a energía verde. Cuando la ciudad se quiere energía verde, cuando la energía requiere que esas personas que desarrollan dejen de estar en destrucción. Hola, me llamo Morgan Monigan. Y yo voy a comentar en el punto número 5 y un comentario público general. Yo soy de LA Water Keeper y es la primera vez que estoy aquí en persona. Me da mucho gusto, estoy muy emocionada de estar aquí en persona. Eso es un espacio muy lindo. Pero bueno, en relación al punto número 5, justamente de lo que es el agua, reducir nuestra dependencia del agua importada que tiene impacto en nuestro clima, en nuestro medio ambiente y en las comunidades en todo Estados Unidos, por todo Estados Unidos, pero no todos los recursos de agua local son iguales. Y bueno, lo que yo quiero decir es que el utilizar el agua reciclada de la lluvia y también el agua que queda en el subsuelo. Pero aún así, con todos los detalles, quisiera resaltar tres puntos a considerar cuando se desarrollen justamente las cuencas para el agua. Lo primero son soluciones que tengan un programa de conservación para asegurarse que haya mucha participación equitativa. Y finalmente, para el reciclado de agua, queremos quedar, debe de ser en diversión para que se pueda maximizar el uso del agua. Y también reducir el daño que le hacemos al medio ambiente al sacar el agua. Esto se puede hacer cuando se convierte en un comité que les dé información para que diga lo que es un sistema integral funciona para todos. Estoy ansiosa de escuchar su reporte. Gracias, muchas gracias. La siguiente es Alicia, y luego Lauren y luego Maggie. Hola. Yo voy a estar hablando en el punto número uno y comentario público. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Morales Pérez. Yo soy una analista en Linn en Los Ángeles para una economía verde. En los últimos años he estado, he tenido placer, he estado hablando de energía verde en las escuelas. Y trabajé con el distrito escolar al subcontrato y lo que queremos es expandir el espacio de lugares verdes y también cómo mejorar la calidad del agua en el distrito. Esto con el propósito de preparar las escuelas para los climas, los retos de clima que tenemos y que es lo que me trae aquí el día de hoy. Gracias. 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 Tenemos a los COPP. Gracias 우리가 y tener un acceso creditivo al agua. Gracias Lauren. Gracias. Vamos a Maggie Garner. Hola, yo soy Garner, yo soy una política en LA Water Keeper. Yo lo que estoy diciendo, comentario en el punto número uno y comentario general, público. LA Water Keeper está apoyando esta moción en la ciudad de Los Ángeles. Es realmente un powerhouse en cuanto a la retención de agua. Tenemos 24 puntos. Después de cuatro rondas de fondos, la ciudad ya sabe cómo navegar el programa y tener fondos para sus proyectos. Ahora es el momento de que estos proyectos sean tan impactados y que realmente beneficien. Le damos gracias a Yaris Lofti por esa moción para tener la colaboración de la estrategia entre los departamentos de la ciudad y forma en que ellos también puedan hacer alianzas con organizaciones no lucrativas y en escuelas para crear lugares más verdes en las escuelas. Le pedimos que por favor voten a favor de la expansión. Gracias. Muchas gracias. No veo que hay más gente. Ah, sí. No lo veo aquí, pero... Ok. Muy bien. Por favor. Hola. Ahora soy de Waters Niggers Inc. Ustedes saben eso. Hola. Todos los puntos en general para el comentario público. Ok. ¿De cuántos puntos puedo hablar? Ok. Vamos a hablar aquí. Voy a hablar dos minutos y uno. ¿Cuánto? Usted tiene dos puntos. Ok. Voy a empezar nuevamente, por favor, porque me han robado 15 segundos. Ok. Ok. Aquí está el fiscal. Les voy a poner por decirle... Díjales que dejen de estar rompiendo la ley. Esa es su responsabilidad y decirles de que están rompiendo la ley. En cuanto llaman a una persona a hablar, les tienen que decir eso porque están rompiendo la ley federal, la ley estatal. Y usted está siendo cómplice porque tengo un mensaje del juez Stanley Boyle. Y él dice que hay mucho perpetuo en la fiscalía. Quiere que empecemos a hablar de eso porque sobre la perpetuidad. Ustedes ni siquiera tienen ni siquiera un diploma. Ni siquiera saben de lo que estoy hablando. Entonces, pues esto. Ok. Esto es como robar. Esto es corrupción. Esto es fraude. Y la razón que yo sé es porque aquí dice el comentario va a tomar en persona únicamente. Y eso puedes tomarlo remotamente porque estamos aquí en el concilio y porque ya lo tienes. Solamente tienes que prender un switch, pero no lo van a hacer. Ustedes van a asegurarse de que sea en persona porque ustedes saben que nadie puede ver aquí más que las personas que son ladrones, gente que está en libertad condicional, las personas indigentes y también personas encubiertas del FBI son los que pueden aquí estar a la 1.30 de la tarde porque aquí dice 1 de la tarde, pero entonces lo pasaron a la 1.30 de la tarde. Entonces, ustedes hacen todo lo que pueden para que la gente no pueda hablar en estas reuniones. Entonces, bueno, voy a hablar en punto número uno. Esto es dos veces con dos concilios diferentes que deliberadamente e intencionalmente no van a llamar mi tarjeta por justamente el contenido porque pongo mi nombre anónimo, pero justamente lo que hacen otros concejales. Solamente Kevin de León para el récord siempre les ha dicho que vean los demás concejales, Miss Hernández, que es liberal, Bob, todos liberales, ustedes se sientan en esas sillas y le dicen a los otros concejales, ok, vayan, así como lo hicieron con Corwin Price. ¿Cuántas veces, Bob, tú sabías que esos contratos eran el nombre de su esposa y nunca le dijeron al fiscal, nunca le llamaron al FBI, nunca les dijeron ni una sola vez, en ninguna ocasión? Entonces, estos con ustedes, a excepción de Kevin de León, es una conspiración criminal que rompe la ley federal y estatal. Gracias. Estamos listos para votar en puntos de consentimiento, uno, dos y cuatro. Secretario, quiere llamar la rola? Yersevsky, sí. McOscar, sí. Raman, sí. Miembro Bloomingfield, sí. Fernández, sí. Yo voto en uno a cuatro. Muchísimas gracias, señor secretario. Yendo a punto cinco, ¿puede leer el punto? Gracias. Punto número cinco, es un reporte de la oficina de la sanitación en cuanto a reducir la agua comprada y la oficina de saneamiento y departamento de agua y energía con la asistencia del distrito metropolitano de agua para informar sobre la transición a la reducción de agua comprada o agua importada y aumentar el suministro del agua local, incluyendo todos los esfuerzos planificados y existentes, así como la infraestructura, proyectos y conservación en las etapas de planificación y o el desarrollo. Y los asuntos relacionados, declaración de impacto en la comunidad. Es importante, agua local no es nada más local, es regional este asunto. Como articulé en la moción, la realidad en cuanto a nuestra agua importada debería de ser algo que nos dé miedo. Nuestras agencias de agua, tenemos que movernos al ir, no podemos esperar para un terremoto para tener resiliencia en cuanto al agua. Y aparte tenemos la emergencia del clima, ya está alterando el agua aquí en el oeste. Este año pasado no nos muestra qué tan cometidos tenemos que ser para, si el año pasado no nos ha mostrado que deberíamos de ser cometidos, no sé qué lo hará. Quiero que DWP, Sanitación y Metro vengan. Vamos a tener una presentación de cada agencia en cuanto a sus respuestas a la moción. Y luego iremos a la pregunta de todo el grupo. Primero iremos con DWP, luego Sanitación y luego Metropolitán. Si alguien quiere que se aclare esto, podemos hacerlo durante la presentación. Si no, vamos a esperar discutir todo después de que todas las tres agencias puedan presentarlo. Sí, gracias. Bienvenidos, DWP. Sí, buenas tardes, miembro Yaroslavsky. Me llamo Delon Kwan y soy el director asistente de DWP. Gracias por tomar interés en cuanto a este tópico y por darnos la oportunidad para actualizarle el comité en nuestra estrategia sobre la suministración de agua y en cuanto a vernos con el trabajo que vamos a tener en cuanto al clima cambiando. Muy bien. Entonces, bajo el charter de la ciudad, estamos responsables por el agua potable, el agua reciclado y el agua de gasto. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta los intereses de los ciudadanos y asegurarnos que ellos tengan agua. Aquí están nuestros, para que vengan nuestros esfuerzos locales, aquí no vean nuestros esfuerzos regionales con DWP. Y ese es un punto importante. Parte de que seamos, de que puedan contar con nosotros, tiene que ver con DWP. Entonces, si ven cuánto hemos contribuido al suministrar el agua y la infraestructura, es un exceso de 10 billones de dólares. Hemos categorizado esto en tres áreas, infraestructura, inversión, aquí en la parte izquierda y aquí en el medio, ven el desarrollo de suministros locales y en el lado derecho, ven eficiencia de agua y esfuerzos de conservación. Aquí vienen en medio nuestros programas de conservación de agua. Aquí vienen algunas de las instalaciones en Tujunga, en medio, en North Hollywood, en el tratamiento de North Hollywood. A la derecha, en el medio, viene el proyecto en Dona C. Tillman, en el Stormwater Replenishment Program. En ese diseño, estamos, esperemos que en el año 2027 tenemos este programa que esté, aquí pueden, así que queremos poner agua purificada, reciclada en los vecines del agua. Aquí vienen nuestros esfuerzos para capturar el agua de lluvia. Aquí hay un, aquí están nuestros spreading grounds, en donde hicimos mejoras a la capacidad de infiltración. También pueden ver ahí agua que se ha utilizado recientemente con las lluvias recientes. Y agarramos el agua para que lo podamos infiltrar hacia el vasín de agua debajo de la tierra. Aquí vienen uno de nuestros Stormwater Capture Parks Program. Es el programa para capturar agua de lluvia en los parques. Acabamos de terminar los diseños en la ciudad y estamos a punto de construir estos. Y en esos proyectos estamos trabajando con parques y recreación y saneación. Y luego a la parte derecha viene suficiencia del agua. Y uno de nuestros clientes residenciales, que hicimos un trabajo en donde utilizamos, trabajamos con el residente para hacer que sus plantas sean nativas a California. California es uno de los programas que ofrecemos y ofrecemos muchos rebates para estos programas. Puedes imaginarte la variación y la diversidad de nuestros programas de rebate. DWP ofrecen incentivos para nuestros clientes. En la parte de abajo viene el equipo de conservación de agua. Estas son las personas que van por toda la ciudad, por los áreas de servicio, y ven y informan a los clientes de cómo pueden utilizar el agua de manera más sabia. Y aquí en la parte de izquierda, más a la izquierda, ven nuestras inversiones en cuanto a infraestructura. Aquí en la parte de arriba viene uno de los ejemplos de reparación y mantenimiento en los acueductos de Los Ángeles. En el medio viene nuestro sistema de distribución, en nuestros esfuerzos de resiliencia. Y estamos poniendo, aquí están reemplazándolos con tubería para que respondan mejor a terremotos. Y eso ayudará a que la ciudad podrá tener agua, aunque haya un terremoto, para que todavía haya agua donde lo necesitamos aquí en la ciudad. Y en la parte de abajo, quiero ver uno de los esfuerzos grandes. Estamos trabajando con saneación. Y esa es Operación Next. Eso es para maximizar, utilizar agua que iría de gasto. Entonces, donde estamos con ese programa es ahorita, estamos desarrollando un plan máster para ayudar a identificar alternativos, para saber cómo utilizar los suministros de este lugar de manera mejor. Alternativos que estamos viendo ahora incluyen lugares de tratamiento que sean en sitio o fuera de sitio. Estamos trabajando con LA Sanitation. Y escucharán más sobre este programa, cuando Tracy hable del programa de Hyperion 2020, de 2023, 2032. Y aquí en Hyperion pueden ver en el rectángulo rojo, al lado del tratamiento, aquí está donde estamos viendo esos lugares de tratamiento. Y DWP está viendo fuera de este lugar de rejas para otros alternativos que están más a nivel regional. Entonces, esperan que puedan ver de esto, que decimos rápido, de todos los esfuerzos que estamos haciendo en la ciudad para verlos, para trabajar contra los riesgos climáticos regionalmente y también en la ciudad. Mencionó aquí que acabamos de ir, que estuvimos en una sequía histórica. Fue un evento en 2022 y ese día vino en que el cambio del clima y la sequía que duró tres años nos mostró la deficiencia en cuanto a la tubería en la región. Y eso fue una situación en cuanto a la ciudad no tenía agua de California del Norte y Metropolitano no tenía manera de dar agua a suministros del río de Colorado. Met no podía dar a seis de los 26 agencias y Los Ángeles fue una de esas agencias. Entonces, creo que lo que todos aprendimos de lo que pasó en 2022, nunca pensamos que hubiese un problema de plomería, que nos muestre el cambio climático y tuvimos que pedir recursos del Estado. Y como resultado tuvimos que declarar una emergencia en el área metro e impactó a seis millones de personas. Entonces, estas agencias que estamos bajo esa emergencia tuvieron que pedirle a los consumidores que usen menos agua, como a 30 por ciento, y lo tuvieron que hacer rápido. Puede ver aquí lo que se decía en los periódicos, en las noticias, la declaración y cómo respondió la ciudad. Aquí nuestro alcalde anterior está declarando la emergencia, las restricciones de agua. Entonces, lo que aprendimos todo es que con todos estos esfuerzos que estamos haciendo aquí en la ciudad, la ciudad no puede hacer esto sola. Hay una necesidad para más infraestructura regional y necesitamos saber ayuda para vernos con estos programas del clima. Entonces, lo que acaba de pasar con el Estado, no tener suministros viniendo de California del Norte, no va a ser una cuestión de si es que pasa, va a ser sobre cuándo va a pasar. Entonces, tenemos que saber qué vamos a hacer sobre esto. Entonces, cuando hablan del cambio climático, creo que tenemos que hablar sobre la infraestructura de la región, que construimos como cincuenta, cien años. Fue construido dependiendo de los recursos y los suministros del tiempo. Y entonces, movíamos el agua para donde había suministros que necesitábamos. Y ahora nos ha mostrado que ahorita se está evolucionando de manera tan rápida. Lo que estamos encontrando es que la habilidad para mover agua donde lo necesitamos, pues tenemos que mejorarlo. Porque el cambio climático ya ha impactado los lugares de suministro que creíamos que teníamos. Y ahorita podemos contar menos con ellos. Entonces, ahorita Devin va a hablar un poquito más sobre estas dos oportunidades que tenemos trabajando con MED para vernos con estos problemas. Entonces, pueden ver la región de California del Sur, son seis condados. Las líneas que ven en la área como borrosa, este es el centro de distribución de MED. Y como mueve el agua a los seis condados, la línea oscura está originando, es nuestro lugar original del agua aquí en LA County. El plan de Carson para mover el agua purificada y reciclada ahí hasta el norte para ir al tratamiento de MED. Los dos círculos que están viendo aquí, el primero al principio, la parte de arriba, son dos alternativas y dos proyectos potenciales que hemos estado platicando con otras seis agencias que han sido impactados en esta emergencia, que hemos estado experimentando, hemos hablado con el departamento metropolitano para ver si las alternativas pueden ayudarnos en esta zona que lo que ha experimentado, la que está hasta arriba. Este proyecto es un proyecto que posiblemente puede mover el agua desde el este al oeste. Ustedes ven esa línea que justamente mueve en esa dirección de donde está el tratamiento de agua de Weyman y de ahí al oeste, a la parte izquierda. Y lo que este proyecto haría potencialmente es permitir que la parte del oeste de estas agencias que están teniendo este problema, nos van a permitir tener acceso a agua que antes no teníamos acceso. Entonces, bueno, esa es una prioridad que también es una prioridad también. Y estamos esperando cómo podemos avanzar a nivel regional, en una escala regional. ¿Puede por favor mencionar lo último? Nos permite que estos dos, o sea, los dos círculos en el rojo, uno es un sistema regional. También se involucran seis agencias que están impactadas recientemente y primariamente es para tener acceso a agua que antes no teníamos en esta última ocasión. Eso tiene que ver con el río Colorado, es un proyecto que Metropolitano ha tenido durante mucho tiempo como parte de su sistema. El agua no se puede mover a la zona oeste, entonces hay tres agencias de las seis que sí tenían acceso, pero no las podían hacer, no las entregar. Entonces, una, una alternativa ahí, lo que está en rojo, es justamente un sistema para poder mover esa agua en el caso de que, por ejemplo, de que volvamos a enfrentar una sequía, que no se pueda mover agua del río Colorado y que no tengamos, o sea, tenemos agua almacenada, pero ¿cómo le hacemos para hacerla llegar? Entonces, la parte de arriba es un sistema, justamente para lograrlo, el que está en medio, que está en el color naranjo, esa es otra oportunidad potencial que hemos estado hablando con Metropolitano, que es la operación, que es el programa para mover agua al sistema de la ciudad y que eso puede producir agua reciclada, hay formas de poder hacerlo y podemos tener un sistema céntrico de la ciudad o, por ejemplo, tenemos sistemas donde podemos hacer alianzas regionales para poder tener a nivel regional, o sea, estamos hablando de un plan maestro, estamos viendo todas las alternativas y ver cuál es la más, algo que tú ves ahí, es la integración de criteria, justamente al sistema del sur de California, es lo que tú ves, que tú ves desde Iperia hacia el transporte y después que regresa al sur de California. Entonces, estas dos oportunidades, estaba platicando exactamente con Metropolitano, creo que estamos teniendo discusiones en cuestiones técnicas y ver cómo estas dos oportunidades pueden potencialmente estar integradas, también junto con SOCAL, creemos que hay una oportunidad aquí para poder integrar estos elementos en este programa del sur de California. Lo que estamos diciendo hasta este momento es, hay que ver las alternativas, no estamos diciendo que se comprometan en nada, solamente asegurarse que no perdamos esta oportunidad de ver estas alternativas aquí, y no solamente que puedan tener un beneficio local, sino también a nivel regional. Eso termina mi presentación, y bueno, puedo responder cualquier pregunta que ustedes tengan, gracias. Gracias, señor Juan. Lo siguiente, quiero hablar con el Departamento de Saneamiento. Hola, muy buenas tardes, miembros de la comunidad. Mi nombre es, soy de Tracy, yo también soy la directora de la oficina de saneamiento de la ciudad. Muy bien, ok, aquí tengo aquí unas presentaciones para decir básicamente la condición actualmente de lo que tenemos en la ciudad de Los Ángeles en este momento, y el mapa que ustedes pueden ver, yo creo que muchos están familiarizados, tenemos dos plantas regionales en cuanto a la ciudad. Voy a empezar con la Terminal Island, que es la que está en el distrito del concejal. También tenemos el Donuts en el Valle de San Fernando, y también la de Glendale, que está enfrente del Griffith Park, en frente del Freeway 5. Ellos están conectados al sistema Imperium y son bastante sólidos, regresan y se tratan en Hyperion. Hyperion es, ahora sí que es la planta principal que está en Playa del Rey, una de las más grandes tratamientos que tenemos, que hay a nivel nacional, hay mucha oportunidad, que yo voy a estar hablando un poco más acerca de eso. Pero bueno, ahora quiero que ustedes volteen a ver la mesa para que ustedes vean actualmente el agua de desperdicio que se tratan. 47 millones de agua cada día, que es agua reciclada, que se utiliza para diferentes situaciones, para irrigación, para las cuestiones industriales y para otras estancias. Y luego la próxima, en la que son 40 millones, son lo que usamos, por ejemplo, para nosotros, estamos hablando in plant use. O sea, que eso quiere decir, eso reduce la necesidad de tener otros recursos, por ejemplo, otras operaciones. Entonces, también tenemos que hablar un poquito acerca de estos agua reciclada que se está utilizando en la planta que está en Glendale y que realmente también es bastante, es importante. Es un componente muy importante de todo el panorama para la ciudad. Y eso es, son los 31 millones de agua de Los Ángeles Glendale que se mandan al río de Los Ángeles. Y eso es un gran beneficio ahí para poder apoyar, o sea, todo lo que tiene que ver con vegetación y también para uso recreacional. Si sumamos todo eso, estamos hablando de más de mil millones al día y eso es 40% de lo que tratamos cada día. Entonces, la gran oportunidad de aquí, lo que estamos viendo es lo que tenemos en Hyperion. Hyperion trata el agua, pero una parte de esta agua realmente se pierde hasta la bahía de Santa Mónica. Con nuestro programa podemos quitar lo que no usamos a la bahía y es lo que vemos como una gran oportunidad aquí para tomar lo que actualmente se está desperdiciando y poderlo tomar como un recurso local. Entonces, ahora les quiero hablar un poquito acerca de los esfuerzos que hemos hecho en progreso. Nuevamente terminando con Terminal Island, con la planta de reciclaje. Estamos bastante orgullosos de esta planta porque no es una planta muy grande, pero en el 2017 completamos la fase 2 de su construcción. Y ahora esta Terminal Island está 100% agua de reciclaje. Eso significa que cada agua que viene aquí, aquí sale del otro lado ya como agua tratada y que es disponible para múltiples usos. Esto es realmente un ejemplo de cómo un proceso puede suceder, o sea, bajo un mismo techo, cómo llevas el agua y luego sale como agua purificada. Ese progreso es un proyecto que ya se completó. Estamos trabajando con el Departamento de Agua para poder tener los últimos clientes para que puedan utilizar esa agua. Y vamos a hacerlo en el próximo año en esas últimas partes que nos hacen falta. Ahora les voy a mandar el próximo, es el Donald Tillman, que el Departamento de Luz y Agua está trabajando. Estamos muy contentos en particular para mí porque he estado trabajando en él. Ha sido un esfuerzo de 10 años y estoy tan emocionada de que este proyecto ya prácticamente está en diseño. Ya tenemos un contratista que ya se hizo y lo que va a producir son 20 millones de agua, de agua que va a ser tratada y esa agua va a se utilizar para, se va a mandar al Valle de San Fernando para los acueductos. Y eso se espera que se termine o se complete para 2027. Después está la planta de reclamo de Los Ángeles y Glendale. Esta tenemos un concepto, un diseño, es algo diferente porque es un centro de tecnología y tiene dos propósitos para esto. El primero es un espacio, no es muy grande, es un espacio pequeño, pero que va a estar completado para tratado de agua y también para desarrollo. Es aquí donde vemos oportunidades para nuevos trabajos y también poder hacer entrenamiento para operadores que van a venir justamente para apoyarnos toda la actividad en toda la ciudad. Entonces, como vemos, lo vemos como una gran oportunidad para que nuevo personal pueda incorporarse en el futuro. También va a ser un lugar público, uno justamente para turismo, también para que la gente sepa más acerca del tratamiento de las aguas y luego en la parte del agua. Este lugar también se va a desarrollar de tal manera que va a ser un lugar muy lindo para la comunidad y se pueden hacer eventos y también para darle la oportunidad a la gente para que vean el río de Los Ángeles de cerca y los beneficios de lo que esto trae a la ciudad. Y luego, finalmente, en la parte derecha, uno del trabajo preliminar que hemos estado haciendo y llevarlo a nuestro proyecto más grande, son dos esfuerzos en este momento que estamos muy contentos. Uno es el centro de purificación Aperio and Advanced Water, que esto ya está completado, que trata 1.5 millones de agua al día. Estamos trabajando junto con el departamento de luz y el agua. La mitad de esta agua, la mitad de esta agua se va a utilizar para Hyperion, para sus procesos y la mitad se va al aeropuerto, es para el uso en el aeropuerto. El otro proyecto que tenemos es el Pimerion Membrane Reactor Pilot Facility. Este también está casi completado en la construcción. Esto va a ser muy divertido para todos los científicos y para los ingenieros, porque básicamente lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como un lugar en donde se va a poder ver cuáles son los mejores parámetros para producir la mejor calidad de agua. Estamos trabajando junto con los reguladores en ese proyecto que va a dar mucha información que nos va a ayudar en el futuro para finalizar el proyecto de Hyperion. Y entonces ahora vamos a ir hacia adelante. Eso es lo que estamos haciendo en cuanto a planeación para Planum para el 2025. Solamente para empezar justamente con nuestro programa genérico. Bueno, la plan es convertir todas nuestras plantas en plantas de purificación. Hyperion, por supuesto, es el más grande. Y lo que queremos es maximizar toda esa agua que tenemos ahí, al punto a 235 millones de litros de agua al día, de galones de agua. Eso es como el 50% del agua que se utiliza hoy en día. Queremos tomar esta oportunidad para maximizar la eficiencia en esa facilidad. Y lo que significa eso es que Hyperion en este momento está en un punto en donde mucha de su infraestructura, de su equipo, los tanques tienen que ser actualizados. Entonces, tenemos una oportunidad aquí para poder llegar a eso para un beneficio doble. No solamente para modernizar, sino también para lograrlo de una forma en que nos pueda hacer en esa transición que hemos estado hablando. Entonces, realmente hay una gran oportunidad para tener esa sinergia o sinergia en ese momento. También estamos pensando en el medio ambiente. Y lo último de los propósitos aquí también es reducir justamente el que se vaya a Aguas Negras a la Bahía de Santa Mórica. Porque de aquí hacia adelante lo que vamos a hacer es reducir la cantidad de nutrientes y otros contaminantes que no son beneficiantes para la bahía. Y vamos a reducir eso y eso va a traer consecuencias beneficiosas para el medio ambiente. En coordinar entre nuestro departamento y el departamento de luz y agua. Hay muchos esfuerzos en este momento. Estamos trabajando en programas pilotos y en demostraciones. Y también en la planeación que estamos en este momento entre los dos departamentos. El departamento para la revisión a muchas actividades en este momento. Y estamos colaborando juntos. Y finalmente, solamente les quiero hablar de cómo hemos puesto este concepto para convertir Fiponio en un tratamiento de agua. Lo pusimos en tres fases. La primera fase es un millón de 50 millones de galones al día para completarse en el año 2033. Después de eso, estamos hablando de 40 millones más. O sea, solo llevará 90 millones de galones de agua al día para el 2038. Y después llegar a 230 millones de galones de agua para completarse en el 2046. Entonces, en general, el departamento de saneamiento lo ve como una oportunidad realmente para poder enfrentar un reto con la urgencia que se necesita en este momento. Y quiero decirles, bueno, hablamos también de cómo estábamos en una sequía. Y luego este invierno, bueno, le dimos la vuelta, tuvimos mucha agua de lluvia. Y eso lo que sabemos es un regalo, pero tenemos que seguir avanzando porque tendremos otra sequía en el futuro. Y lo que queremos es justamente prepararnos para estas situaciones. Entonces, muchas gracias. Gracias por permitirnos venir aquí y hacer esta presentación. Muchas, muchas gracias. Realmente les agradecemos mucho. Y finalmente, el departamento de... Gracias, presidente y miembros del consejo. Quiero decirles gracias por invitarnos aquí para hablar sobre este tema muy importante. Me llamo Devin Oparia y soy la asistente oficial en el departamento de agua. Bueno, quiero decir que estoy triste por Adelchal Kirill. Mande sus disculpas. No pude venir aquí por razones médicas, pero está aquí con nosotros en espíritu. Entonces, lo que quiero decir primero es, empezaremos desde atrás. Para ver las necesidades de sumoción, estamos hablando sobre llegar a un conjunto entre regional y estatal y ciudadal. De manera regional, metropolitano, querían llevar agua del río de Colorado hasta aquí. Vendemos el agua más... No damos agua a consumidores individuales. Nuestros clientes son 16 ciudades grandes. Tenemos 5 de los departamentos de tratamiento de agua más grandes del mundo y luego ellos los mandan a otros lugares. En los 80s y los 90s, lo que se llamaba California Experience, era la sequía, peor sequía que habíamos tenido. Salir de eso, el distrito de agua metropolitano se dio cuenta que aquí éramos agencia nada más de agua importada. Era lo único que teníamos para darles. Pero teníamos que enfocarnos en recursos aquí, locales. Entonces, empezamos con lo que se llama el programa de recursos locales. Y damos dinero para cosas como agua reciclada, agua de la tierra y agua de la lluvia para inversiones en eso. Hemos invertido como tres cuartos de un billón de dólares para incentivizar estos nuevos recursos. Lo que hemos visto en las tres décadas que hemos estado haciendo esto es que esas inversiones solo nos dejan agua regionalmente. Y si ven esta gráfica, pueden ver en estos puntos, están por toda California del Sur. Pero si ven a lo total, la producción es lo mismo como estuvo en los 90s. Porque hay preocupaciones sobre la calidad de agua y hay menos suministros en algunas áreas. Y luego tenemos más proyectos en otras áreas, aumentan suministros, pero pues ha mantenido. Entonces, cuando va en la parte, la segunda parte es conservación. Tenemos un programa de conservación regional. Si han ido a BeWaterWise.com, lo han visto. Eso significa que cualquier persona que vive en California del Sur puede ir a ese sitio y le dan rebatas. Si tienen excusados de alta eficiencia o otros programas así. Ha sido muy, ha tenido mucho éxito. Tenemos una reducción del 40%. Y eso es excelente. Entonces, puedo decir que Metropolitan aquí provee como media mitad del agua que se utiliza en California del Sur. Antes era como 65%. Entonces, ahorita estamos utilizando menos agua importada y eso es increíblemente importante. Ahorita estamos planeando nuestro plan maestro de adaptación del clima. Estamos viendo hacia el futuro en cómo incrementar esos suministros locales para que necesitamos menos importados. Pero también veremos cómo lo pagamos, cómo recuperamos esos costos. Especialmente porque tenemos menos, menos aumento de agua. Lo más emocionante de lo que estamos haciendo hoy, cuando estoy hablando con nuevos ingenieros y nuevos especialistas que quieren venir a trabajar por Metropolitan, está aquí. Aquí es el programa de agua pura de California del Sur. Es un programa gigante de purificación del agua. Estamos trabajando con sanitario y sobre cómo mejor movemos agua de California del Sur hacia el norte, al este y al oeste. Entonces, para que podamos mandar diferentes suministros de manera fácil. Si ven, aquí pueden ver un poquito de las líneas claras. Eso es como más o menos 23 billones de dólares en infraestructura que tenemos que nos permiten mover esa agua. Y eso trata agua de Colorado y agua estatal del norte. Queremos añadir agua purificada a esa infraestructura, utilizando esa infraestructura que ya se ha desarrollado para que sea un suministro de agua tercero. Y lo importante es integrar el agua pura de Southern California Water Program, que va a comenzar en la ciudad de Carson, con la que sabe sobre el Joint Water Pollution Control Plan. Y luego utilizamos un suministro de Hyperion para que eso se mueva sin problema en esta región que ven ustedes aquí. Ese es el futuro del agua aquí en California del Sur. La razón por la que digo esto es porque el año pasado el agua del sur tuvimos 450 mil acres de agua reciclada. Y eso es un éxito para el estado de California. Y lo que les quiero decir en cuanto a su moción, estaban preocupados sobre el riesgo sísmico. Eso es algo en que estamos muy enfocados. Estamos muy orgullosos sobre nuestro trabajo con Metropolitán y con la DWP y con los recursos estatales del agua. Tenemos un equipo que está trabajando en cuanto a la resiliencia sísmica. Todos tenemos acueductos entre la FAL de San Andreas. Entonces, nos interesa que si hay un terremoto, cuando venga el terremoto, que tengamos manera de restaurar esos sistemas. He escuchado que Don Juan está hablando sobre las pipas resistentes a los terremotos. Esto es algo que ha salido de este trabajo que hemos hecho en conjunto. Y estamos trabajando con el East Bay Region porque están en una zona sísmica muy activa. Y lo que hemos encontrado es que la región japonesa ha hecho trabajo muy innovativo en esta área. Tienen nuevas pipas de hierro que pueden moverse en eventos sísmicos grandes. Y lo que ven aquí, en la parte de arriba, es la instalación más grande de ERDIP en los Estados Unidos. Cuando piensan en este sistema, están hablando sobre una pipa que está a 8. Entonces, cuando vemos que es el riesgo aquí, si usted está parado en este tubo, usted no podría ver el lado del otro tubo porque el cambio sería tan grande. Esto es un problema de ingeniería. Pero esta pipa que tenemos, instalamos una parte crítica de Colorado y vamos a instalar muchos más así en lugares, instalaciones críticas. Y vimos los lugares más vulnerables de este sistema, que están cerca de las regiones sísmicas y hemos invertido un cuarto de un billón de dólares. Entonces, quiero que estamos trabajando con sus agencias para seguir en adelante con este tipo de inversión. Y desde el día, hemos terminado con ese cambio, hemos terminado con el juego y nos vemos lo que he empezado con los que tienen. Gracias a los tres de ustedes. Introduje esta moción porque quiero una respuesta a una pregunta básica. Estamos llegando a nuestro gol de 70% de agua local. Y después de escuchar esto y leyendo los reportes, veo, bueno, yo no sé si tengo una respuesta fácil. Sé que es complicado esto. Como entiendo, el Bureau de Desenación está haciendo lo que pueda para actualizar Hyperion, pero no hay un plan claro para DWP. Porque estamos a cuatro años de este gol y no parece que estamos llegando más cerca a esto. Entiendo que DWP quiere transportar al este para las pipas ahí de SoCal, que vendría de Carson hacia el norte a Laverne. Y también entiendo que DWP quiere trabajar con MET para luego mover esa agua hacia el oeste para que se conecte de nuevo al sistema de DWP. Lo que no escuché es que MET va a cometerse a acomodar esto. Estas agencias ya tienen una agencia de interdepartamental que se vea de manera regular para ver de manera en que van a hacer esto. Y si lo hacen, ¿quién está en esas reuniones? Y qué tan a menudo tienen esas reuniones? Y si no, ¿cómo podemos llevar a cabo esto? Entonces, sí, Presidenta, yo puedo decir, para responder su pregunta de cómo están trabajando las tres agencias para integrar sus programas, sí, estamos en juntas, estamos participando en grupos de trabajo con MET y Sanación LA, Sanación, Sanitation. Y el esfuerzo ahorita es los proyectos de la ciudad en cómo maximizar el agua reciclada que viene de Hyperion para utilizarlo de una manera la mejor que podamos. Entonces, tenemos una responsabilidad para distribuir y usar el agua reciclada. Esa es una función primaria. La operación que mencioné es el plan maestro. Estamos viendo todas estas alternativas en cómo maximizar el uso fuera de Hyperion. Este es un sistema complicado. Pueden apreciar el beneficio de esto. No tiene que ser céntrico en la ciudad. Puede ser algo regional. Entonces, estamos viendo todos estos alternativos, no solo en la ciudad, pero también en suministros de otros lugares. Si necesitamos mover el suministro de Hyperion al sistema de MET, ellos están construyendo un sistema. Es un sistema de conveyance muy grande que está moviendo cosas, el agua del norte al sur. Entonces, deberíamos hablar de maneras en que integrarla. Entonces, el plan maestro va a ayudar que identifiquemos las opciones que tenemos, cuánto van a costar. Otro componente es lo que se está desarrollando ahora, que se va a finalizar. Obviamente, tenemos que considerar nuestros impactos en cuanto al costo. Si es algo que tenemos que considerar con manera muy seria, 50% de nuestros clientes están en comunidades de desventaja. Entonces, el costo y la oportunidad para ver a otras agencias con las que podemos trabajar, regulaciones, todo eso estamos en el proceso de verlo. Espero que en un año el plan maestro ya estará desarrollado mucho más y sabremos entre las rejas y fuera de las rejas. Y lo que quiero decir con eso es todo lo que está pasando entre la instalación de Hyperion y todo afuera. Hyperion se utiliza para producir agua purificada. Es mucho terreno, como pueden ver, Hyperion. Para convertir esta infraestructura, para convertirlo, va a tomar mucho tiempo mientras que está todavía operando. Estamos hablando con LA Sanitation y ambas agencias están viendo la mejor manera para convertir estas instalaciones de tratamiento. Entonces, quizás hay oportunidad para tratarlo de manera básica, luego mover esta agua y luego terminar esta agua en otro lado. Estamos enviando a DPR para que sea de uso potable y lo estamos mandando a un departamento de tratamiento. Estamos viendo todos los planes y el plan maestro nos ayudará a identificar qué son esos. No estoy preguntando sobre el plan maestro, estoy preguntando sobre la colaboración y si ya tienen una junta en donde están discutiendo esto y si esto está abierto al público y quién nos está atendiendo. Si participamos, están muchas de estas juntas y las lidiamos en cuanto a la integración y la conexión. También Sanación de Los Ángeles está ayudándonos con lo técnico, pero eso son reuniones públicas o privadas. Estas son reuniones técnicas con personal, no son públicos, son personal de los departamentos y nuestros consultantes expertos. Entonces, Presidenta Jervzlofsky, si yo puedo, nuestro gerente ha estado aquí por dos años. Cuando el vino estableció un grupo de trabajo, no es público, pero sí está hecho del personal y se junta un poquito más que al mes y solamente son ejecutivos de alta de estas agencias y luego un número de otras agencias que están interesados en agua reciclada. Entonces, no es nada más solo estas agencias, son como siete o ocho agencias que están trabajando juntos. Algunos efectos de esto es, estamos en medio del proceso medioambiental para el programa y nuestro equipo está trabajando en cuanto a este proceso y la interconexión con el programa de Hyperion, que dejará que podamos mover ese agua a nuestras reservas y también estamos cambiando el tamaño para reflejar nada más, no nada más agua que viene de nosotros, pero sino también de Hyperion. Entonces, ya estamos viendo los resultados de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bromford. Ok, adelante. Ok, gracias. Tengo varias preguntas. O sea, la pregunto, me quiero ir un poco a dónde estamos en cómo está trabajado el CIO y el CLA. Ellos están involucrados, tienen algo que decir para asegurarse que lo que opina el concilio, las metas se están cumpliendo. Entonces, concejales, en este momento no sé que tengamos mucha interacción con el CLA ni con el CLO en relación con la operación. Nosotros somos el concepto, estamos preparando el plan maestro, estamos en algún punto, una vez que esté el plan concluido, vamos a presentarlo al departamento de Luz y Agua, a los comisionados. Y en algún punto, yo veo como que el proyecto como se desarrolla, vamos a ir más, o sea, vamos a pasar de un programa de, del máster, del programa máster, o sea, del plan maestro, ya presentarlo a los concejales, también a la comunidad, es la siguiente fase. Eso es lo que yo vería aquí para poderlo presentar con otras agencias y también con otras personas interesadas, eso como lo veo, pero no necesariamente en estas primeras fases iniciales. Porque estamos muy, o sea, individualmente como concilio, queremos que esto se vea lo más rápido posible. Y yo sé que, ya sé que hay muchas fechas que están puestas en el calendario, pero ¿cuánto crees que va a justamente costar el llegar al 100% del agua reciclada para todos? Bueno, quiero ser muy cuidadoso de cómo respondo a esta pregunta, porque estamos hablando de muchas alternativas. Estoy hablando de la alternativa de la ciudad, la alternativa de una planta para tratamiento afuera y otra adentro, pero una alternativa que hemos visto es fuera, es un centro, es un sistema que nos permitiría, que no sería con el sistema de metrópolo. Esto sería sacar todo el agua de Hyperion, cada gota. Es un proyecto enorme y ahorita estamos hablando de 17 billones de dólares para tener 100% de agua que esté reciclada. Sí, cada, cada gota de agua, pero esa es una alternativa y necesitamos buscar otras alternativas que pueden ser más efectivas en cuanto al costo. Pero bueno, ese es el objetivo del plan maestro, de ver todas las alternativas que son posibles para podernos integrar, para poder hacer alianzas. Y podemos encontrar posiblemente, o tal vez no vamos a poder reciclar toda, cada gota, ¿no?, de Hyperion. Pero eso también se está tomando en cuenta, entonces lo que dijo Tracy, algunos millones de galones de agua puede ser otro flow una vez que terminemos el proceso del plan maestro. Posiblemente parte de lo que se trabaja en Hyperion puede ser menor. Y ustedes dijeron que eso, ¿cuánto tomará eso? Si fuéramos, por ejemplo, cada gota de agua, si construyéramos ese centro para tomar cada gota de agua, híjole. Yo me imagino que tomaría bastante tiempo porque estamos hablando de un sistema enorme que se tendría que construir y tomar agua a nivel del mar. Hasta Silmar, o sea, imagínense llevarlo desde ahí, hasta los acueductos y los tratamientos de agua. O sea, sería una inversión muy grande. O sea, eso sería mayor la cantidad, o sea, los 17 billones de dólares para poder transportar el agua. Y eso, el proyecto capital que tendremos que desarrollar de acuerdo a la planta de Hyperion, también hay un costo ahí. Entonces, cuando hablo de los 17 billones, eso es inicial. Y necesitaríamos otras inversiones para poder mover el agua hacia los otros acueductos. Entonces, estamos hablando de décadas. Yo puedo decir que con el proceso del medio ambiente que tenemos, con todo lo que se tiene que construir, estamos hablando de más de 20 años. Me da mucho gusto porque quería hablar de, el año pasado el concilio tuvo una moción pasada por la sequía, o sea, de cambiar la sequía, o sea, para enfocarnos en situaciones o elementos que son urgentes. Y me gustaría saber justamente los esfuerzos que ustedes han hecho en ese sistema. Bueno, lo que les puedo decir es que de acuerdo al sistema de agua, tiene muchos programas. Asegurando que la ciudad tiene agua, esa es la primera inversión también en el sistema de agua. Está invirtiendo en reemplazar la infraestructura. Entonces, hay metas, hay metas anuales para hacer ciertas, reemplazar algunos proyectos, algunas líneas para que la distribución de acuerdo a la ciudad que lleva agua a toda la ciudad. Estamos hablando de 6 mil, de 6 mil millas de tubería en la ciudad. Estamos asegurándonos de reemplazar algunas que están viejas, algunas que tienen riesgos, o sea, que se han identificado algunos riesgos. Hemos hecho, creo yo, que buenos proyectos. Creo que hablamos de tiempo. Tenemos ahorita en este programa, en cuanto a la infraestructura, estamos hablando más del ciclo de 100, 150 años. O sea, ese ciclo para reemplazarlo. Entonces, estamos donde, como lo dije, estamos haciendo bastante mejoras. Estamos avanzando mucho en cuanto a reemplazar, en cuanto a la estructura, para cambiar esas tuberías en toda la ciudad. ¿Ok? Me gustaría también añadir, decirle al cielo y al CLA que nos reporte a nosotros en cuanto a los tiempos y las limitaciones. Y eso porque son departamentos que nos ayudan a cumplir nuestras prioridades. Y si necesitan ayuda, necesitamos saber de qué se trata. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien. Yo solamente tengo dos más. Entonces, hablando del plan maestro, entonces, estamos hablando de la ingeniería para tener las metas de reciclaje del agua. Pero quiero asegurarnos de que no perdamos de la escala de lo que se necesita. No solamente desde la situación de regulatoria, también de la comunidad, de los fondos. Todas las perspectivas tenemos que estar tomando en cuenta, cómo intencionalmente vamos a ir de aquí hacia adelante. Entonces, si el siguiente proceso del plan maestro va a tener estos elementos, o cómo el plan maestro se va a estar enfocando en la parte técnica, o cómo será. O sea, ¿cuál va a ser este plan maestro en que se va a enfocar? Bueno, el plan maestro tiene la visión de tener un nivel de proyecto. Tiene tener detalles de lo que se necesita basados en las diferentes alternativas. O que el trabajo de equipo con Metropolitán es justamente para ver la integración de la operación. Es una de esas alternativas que estamos buscando para ayudarnos. Una alternativa en el plan maestro, o sea, la esperanza es que, como terminemos nuestras pláticas con Metropolitán, tener la oportunidad de posiblemente incluir una alternativa en este plan de poder tener una integración de Hyperion. Es lo que estamos esperando. El city-centric puede ser otro. Otra alternativa entre la integración. Nuevamente, queremos ser bastante claros y específicos. La intención no es tener todo el agua que tenemos que buscar, donde está el balance para acomodar. O sea, todo eso lo tenemos que tomar en consideración. Entonces, espero que… O sea, tal vez… Trate de responder. O sea, el objetivo es tener todas las alternativas para que cuando terminemos este plan, podamos ver exactamente cuál es la alternativa más viable una vez que tengamos esto. Entonces, mi pregunta es más. ¿Cuál… O sea, tú estás hablando de alternativas, pero tal vez no estoy familiarizado con planes, maestros que tengan alternativas, pero realmente, ¿cómo van a hacer esto de una manera que es inclusiva, que incorpore la comunidad? O sea, ¿cómo vas a pensar en los fondos cuando estás tomando decisiones en el plan maestro? Estamos hablando de un número bastante alto. Yo creo que de aquí va a ser el doble, ¿no? O sea, de acuerdo a la propuesta. Ok, sí. ¿Cuál es el universo con este plan maestro de lo que va a cubrir? Ok, perdón. Perdón. Me faltó. O sea, bueno, vamos a tener un programa bastante robusto para poder acercarnos a la gente interesada. Una vez que tengamos el plan maestro desarrollado, estamos hablando que cuando tengamos el 80%. Creemos que en ese punto tendríamos suficientes alternativas. Cuando hablo de alternativas, estoy hablando de proyectos. ¿Vieron ustedes una imagen donde había una línea que venía de Hyperion? Ese puede ser otro proyecto. Entonces, una vez que identifiquemos, creemos que cuando estemos al 30% del plan maestro desarrollado, no puede ser suficiente para entonces acercarnos a las comunidades. Iremos a concilios, iremos a diferentes grupos comunitarios para presentar los programas de operación y saber lo que piensan. También trabajaremos con diferentes grupos, con las implicaciones, lo que cuesta, desarrollar un plan económico de finanzas que se tiene que también incluir en este programa. También podemos y pensamos también incluir otras componentes sociales. Por ejemplo, la diversidad, la equidad, la inclusión, estos aspectos, también la creación de empleos. Hay muchas cosas que estamos imaginándonos para este plan, no solamente desarrollar el proyecto así como una alternativa, sino también los demás aspectos para poderlo implementar. Ok, muchas gracias. Y tengo otra parte más. ¿Preguntas para usted, señor Fayette? No, creo que lo dije mal. Padie. Ok, gracias. Muy bien. ¿A dónde están todos ustedes en cuanto al proceso de medio ambiente? Estamos en la mitad, estamos esperando que el tiempo es posiblemente, estamos pensando que para el final del año vamos a tener, si lo pueden certificar o si no, para principios de 25, para que lo puedan certificar y empezar el proyecto. Ok, mencionaron ampliar y analizar una pipa más grande. Puede NW incluir ese análisis de una pipa más grande para acomodar el agua de Hyperion. Y ustedes también pueden comprometer para hablar acerca de las conexiones del este y del oeste para que no tengamos que nosotros hacer una revisión del impacto ambiental en lo que eso tendría. Una vez que ustedes lo están haciendo, pueden hacer ese análisis para que lo podamos utilizar para tener las bases. Eso sería algo que nos ayudaría muchísimo. Y es algo que yo les estaría muy agradecidas. Si vemos, por ejemplo, esta gráfica, la primera pregunta acerca del tamaño de las pipas e incluirlo en el trabajo para el programa del sur de California. Bueno, quiero hacer bastante claro lo que me estoy refiriendo. Cuando tú ves a la parte oscura, la línea color morada que se mude desde la parte de abajo de la gráfica hacia el norte, es lo que llamamos como la columna vertebral del sistema que se está analizando junto con el sistema de tratamiento que purificaría el agua. Entonces, te puedes imaginar, por ejemplo, el impacto ambiental que sería lo que llevaría a transportar 150 millones de dólares, que es el tamaño de lo que necesitaríamos. Es todo lo que necesitarías. Entonces, no es lo que estamos haciendo. En la coordinación con la Ciudad de Los Ángeles, estamos viendo en esa relación del non. O sea, la que tú ves que es un poquito más, que está a la mitad, o sea, que es un poquito menos pintada. Si vamos a acomodar el programa de Hyperion, eso quiere decir que la parte de arriba, o sea, de ese sistema tiene que ser más amplia. Estamos teniendo esta discusión para saber de qué tamaño tiene que ser. Y una vez que lo identifiquemos, entonces ya incluirlo en el programa. No les puedo decir exactamente de qué tamaño sería, porque esa es parte de la discusión que estamos trabajando en este momento. Entonces, me parece que las conversaciones de este grupo tienen que ser rápidamente para poder saber qué es lo que se tiene que incorporar. Exactamente, también es parte de lo que estaba tratando de explicarles a ustedes en cuanto a Adele estableció que estamos, este grupo ya estamos viendo frutos de este grupo de trabajo que está afectando cómo estamos diseñando nuestro programa. Y que, o sea, que no estamos trabajando de manera individual, sino que estamos comunicándonos, ¿sí? Ok, solamente, señora Presidenta, quiero responder un poquito lo que él dijo. En este grupo de discusión técnica, estamos hablando de las integraciones con Hyperion y eso que hemos estado hablando resultará en un aumento de las pipas. O sea, no todo, o sea, donde se integra y hacia el norte estamos hablando de una ampliación de siete pies a dos. Estamos hablando de un aumento de dos pies en cuanto al tamaño. Creo que en la otra parte, y continuamos las discusiones y entiendo muy bien, es una nueva oportunidad. Yo no creo que es muy tarde. Entonces, si la región va a ser una inversión multimillonaria, es una decisión que no debería el Medport en algún momento cuando tengan que tomar esa decisión. Tienen que ver todas las opciones en vez de algunas solamente. Eso para mí parece que estamos perdiendo una oportunidad aquí. Aquí está, o sea, una de las fases que ustedes la pueden ver, no incluye ninguna parte en la integración del volumen que estamos hablando. Entonces, esto es solamente el flujo del condado de Los Ángeles y Carson. Entonces, la oportunidad es para aumentar eso ahora de tener una planta local de beneficios regionales, es lo que estamos hablando en estas reuniones de trabajo. Y tal vez eso no hemos llegado a un punto medio, o sea, porque también incluye potencialmente a otras agencias que podrían beneficiar y también estarían impactadas. Y creo que vamos a seguir platicando esto y especiamos que en algún momento esto esté listo para presentarlo a la Junta del MET y que ellos también puedan tomar una decisión que pueda tener esta y que en este momento podamos ir hacia adelante. Ok, señora presidenta, usted es la segunda parte de tu pregunta y acaba de hablar, Dolange. Me doy cuenta que no respondí a eso, entonces quiero responder. El ERI con el que estamos trabajando en este momento es Agua del Sur de California. Hay que recordar que empezamos el análisis para el programa de Agua Pura en 2012. No sé, el plan maestro, que tú tenías preguntas acerca de lo que está buscando la ciudad, tendríamos que crear un plan equivalente para el programa de Agua Pura en el 2016, 2017, 2018. Ha sido varios años de proceso que nos ha llevado a hoy llegar hasta el punto en el que estamos hoy con el ERI. La pregunta que tenemos que hacer para cumplir con las necesidades que ya nos han puesto aquí el día de hoy. Eso es algo que nosotros empezamos a mediados del año pasado. O sea, estamos en la mitad de ese proyecto. Y si tú puedes ver la G, la G que se ve ahí arriba, en esa gráfica, la razón es que hay una letra. Es porque empezamos con 40 alternativas y lo llevamos a 7 y esa es una de ellas. Es una alternativa que ve la manera en que podemos transportar el agua del norte a sur de la mejor manera. Tenemos muchos detalles de justamente lo que tomaría ese sistema. Entonces, estamos en diferentes puntos de camino que representan los compromisos, pero que realmente estoy seguro que la forma más eficiente es que hay dos DRIs, pero que no quiere decir que sean dos compromisos diferentes. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, vicepresidente McOsker, aprecio mucho las preguntas que están haciendo. Quiero asegurarme que no estamos siendo demasiado justos aquí. Quiero que clarifiquen, porque lo que yo escuché es que hay un grupo. Podemos hablar de un grupo de trabajo. No escuché cuánto se ven, si hay una agenda, si se ven regularmente. Y también creo que escuché que para tomar agua de Hyperion vamos a necesitar un tubo mucho más grande. Y eso se podría analizar en el EIR. Y no suena mucho como un grupo trabajador. Así que podrían clarificarlo para mí. Creo que la excepción es que no se incluirá en la ERA. Sí se va a incluir. Si está preguntándome sobre el tamaño, estamos trabajando en qué va a ser el tamaño. Estamos viendo como nueve pies para el sistema superior. ¿Hace sentido? Queremos saber que eso funciona para la ciudad de Los Ángeles. Entonces, si DWP dice, así es cuánto cuesta y así es el tamaño que creemos que debería de ser. ¿Así lo van a analizar? Sí, correcto. Eso es parte de lo que estamos analizando en el trabajo que estamos haciendo. Ok. No era muy claro, pero gracias. Entonces, quizás yo sea lento, pero entonces, miembro del consejo, usted tiene un buen punto. Cuando deben, dice que va a incluirlo en el EIR. La discusión es a qué nivel de detalle. Quizás puedan escuchar este programático. Eso significa que va a ser una descripción. Quizás no sea accionable. Si se certifica. Quizás tengan que regresar y amendar algo. Pero lo que estamos preguntando y pidiendo y hablando es que tener suficientes detalles sobre estas alternativas para que sean accionables. Cuando venga el tiempo para que el consejo lo adopte. Entonces, hay un espacio gris en cuanto hay algo que quizás tienen que amendar y hay otros desafíos que eso abre. La otra cosa que quiero regresar es hablar con Los Ángeles sobre integrar las operaciones de Hyperion con el sistema. Nosotros tenemos un LOI que metimos con Metropolitano. Lo teníamos con Met para hablar sobre integrar esto. En ese tiempo se llamaba el programa regional de reciclaje y ahorita se llama Pure Water Southern California. Entonces, me gustaría decir que es reciente que estamos teniendo estas discusiones. Pero intentamos, vamos a trabajar con Metropolitano. Y eso hemos estado haciéndolo desde 2019. Creo que para responder eso, estoy hablando sobre lo que se analiza en el AIRE. Sobre lo que se incorpora en el proyecto. Creo lo que yo quiero saber es, quiero saber qué son las oportunidades para el público, para que se involucre. Porque no hay nada más importante en el público que este sistema integrado. Entonces, eso es lo único que quiero decir. Puedo preguntar sobre mis favoritos lugares terminales en Terminal Island. ¿Dónde va el agua? ¿Qué vamos a hacer con esa agua reciclada? La barrera de Dominguez Gaps es el mayor usador. Se usa, eso es para parar el agua salada. Sí, se convierte en parte de la acuerfera. Hay otros clientes que se conectarán que son industriales. Es una de las refinerías que usa mucha agua y van a convertir sus pipas, sus pipas interiores para poder utilizar agua reciclada. Eso es todo lo que tengo. Muy bien. Veo que no hay más preguntas. Colegas, si están de acuerdo, voy a recomendar que tengamos este punto en comité. Creo que es muy importante que estas agencias estén trabajando juntas de manera colaborativa para servirle a la región. Pero no me han convencido que eso está pasando hoy. Entonces, creo que hagamos un punto de tener, hacer una junta en un mes de ahora para tener a estas agencias de nuevo aquí, para decirnos cómo van a asegurar con nuestra ayuda y su personal, cómo todos vamos a trabajar juntos en esta colaboración. Entonces, secretario, vamos a votar en cuanto a continuar este punto. ¿Y el miembro Yaroslavsky? Sí. 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 Blumenfield? Hernández? Sí. Hay cuatro sís y este punto se continúa. OK. Y quiero clarificar. Tendremos que votar de nuevo, pero eso incluye el amendamiento de Blumenfield, el CLA y el CLO. Gracias. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Aprecio mucho. Ahorita punto seis. Podría leer el punto seis. Seis. El reporte del abogado de la ciudad y la ordenanza para amendar las secciones 13.25, 13.25, 1 y 13.25, 26. En el artículo siete, capítulo uno de la división 13. Su audio está abajo. ¿Podrían hacer algo sobre eso? No, todavía no. El punto número seis. No. Probando. Probando. Intente este. El punto número seis. Ahí vamos. El punto número seis. El informe del abogado de la ciudad y ordenanza que se modifica las secciones 13.25, 13.25, 1 y 13.26 de artículo siete del capítulo uno de la división 13 de Los Ángeles del código administrativo para incrementar la solicitud de la franquicia de servicios públicos o ductos. Depósito de seis mil a diez mil. Señor Erika Weifer, de la oficina de petróleo, de seguridad de petróleo, de gas natural. Esto es una acción bastante simple. No creo que necesitamos presentación, pero tengo unas preguntas. Viendo sobre este archivo, parece que esto comenzó hace unos años. ¿Nos podría decir un poco sobre la historia de cómo llegamos a esta ordenancia de muestra? Gracias. Gracias. Gracias por tenernos hoy. En 2028, la oficina de Controler hizo un reporte que se llama por los sitios de Los Ángeles de gas. Tenían cuatro prioridades. Incrementar la seguridad pública, la calidad de vida, generar dinero y más transparencia. Y esas son las prioridades en cuanto a dinero y seguridad pública. En cuanto a asegurar el dinero de los ciudadanos, es tener recuperación de costos. Coindicieron el impuesto de extracción. Muchos puntos no siguieron adelante, pero la idea de probar, de tener... Entonces, procesando una de estas franquicias, ¿qué es el proceso en cuanto a identificar si más de 10 mil se necesita para estos costos? ¿Y cuántos de estos obtenemos al año? Ahorita, cuando estamos diciendo ductos públicos, estos llevan muchos productos de petróleo y gas. Entonces, ahorita tenemos 41, tenemos petróleo, agua en petróleo, methane, hidrógeno, electricidad y petróleo para el avión. Entonces, se usa mucho. Entonces, estamos asesando basado en lo largo de la pipa. Hay otra franquicia que no se aplicará. Pero esto es básicamente en cuanto a lo largo de la pipa. La idea es que tendríamos un sistema de contabilidad para saber si... Porque la oficina de ingeniería hace algo similar. Entonces, nos dicen, hemos bajado esta cantidad de dinero, necesitamos más. Y cuando llega la cantidad a cero, ya se detienen las órdenes. Entonces, cuando llegamos a cero, ¿tienen que poner más dinero para seguir adelante? Sí, para que se pueda reemplazar. ¿Y cuántos procesamos por año? Eso va a depender de qué tan complejo es la franquicia. Lo difícil es tener la historia para saber lo largo de la pipa que su... Tiene su seguro, toda esa información. Lo vamos a revisar. Cualquier cosa que nos pida, porque estamos hablando sobre gas, cualquier cosa que nos digan los bomberos, vamos a revisar todo eso. Hay mucho tiempo involucrado en este proceso. Entonces, se utiliza mucho tiempo de personal. Una cosa que quiero mencionar es que hay un amendo que se sometió ayer. Y esto se relaciona... Hay, bueno, la aplicación inicial de lo que estamos hablando ahorita. Y también está la idea de qué es mantenimiento. Como la franquicia pasa por el proceso, hay gastos y también estamos hablando. Hay muchos franquicieros que no están, que no han mantenido sus cotas. Entonces, necesitamos mucha conversación con manejamiento de riesgo para que sabemos que nos están dando la información. Entonces, no vemos lo íntrico de ese proceso. Entonces, pasa por mucho personal. Entonces, necesitamos más mantenimiento. Sería... Tendríamos que estar usando tiempo para eso también. No solo sería la aplicación inicial. En cuanto a... En cuanto... Entonces, no, nosotros no se están dando ninguna cota ni nada para asegurarnos que eso está actualizado. Sí. ¿Podría llevarse un micrófono? Oh, perdón. Todo lo que se genera va a los fondos generales. No retenemos nada de los fondos. Generamos algo como 12 millones de dólares al año. Ahorita es muchísimo más alto. Y eso todo va al fondo general. Todo eso al fondo general. No retenemos nada de ese dinero. Entonces, estamos... Esto toma mucho tiempo. Todavía no lo retenemos. Pero la idea es capturar el costo que se relaciona en cuanto al mantener estas franquicias. Perdón. No puedo escuchar todo lo que dijo la primera vez. Este... Parece que... No, en este momento es algo de 6 mil dólares. Cuando queríamos la franquicia de SoCal en el 2021, había varias personas que entreponieron esta negociación. No creemos que muchas de nuestras franquicias van a tener esa complejidad, ese nivel de complejidad. Pero bueno, en ocasiones 6 mil dólares están en la administración. No quiere decir que van para poderlo volver a utilizar de nuevo. Muy bien. Gracias. Pero... A ver, tengo dos preguntas más. Si en 7, 10 años creemos que es apropiado aumentar la cuota con el mismo proceso que se está llevando, o sea, se puede escalar el costo. No sé si necesitaríamos eso porque estaríamos utilizándolo constantemente. Por ejemplo, si necesitamos más dinero, les podríamos decir que necesitamos mil dólares, o sea, o si necesitamos este dinero para continuar. O si, por ejemplo, si cuando ya no tenemos cero dólares, cuando dejamos de dar los servicios. Entonces, bueno, eso hace sentido. Estoy muy interesado en esto porque lo veo como un paso pequeño para lograr la meta de terminar con la extracción de petróleo en nuestras comunidades. Pero lo siento que es más caro para las compañías, para ellos. O sea, por ejemplo, para que lo que queremos es recuperar toda la inversión que ustedes han hecho, por lo menos como mínimo. La pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles son las acciones que su oficina va a llevar a cabo? No sé si hay otras cosas que podemos estar haciendo. No sé si está una conversación a largo plazo, de formas en que nosotros podamos empezar a recuperar los costos. O sea, la parte negativa de extraer el petróleo en nuestras comunidades. Bueno, especificando a las franquicias, queremos renovar las que están ahorita. Algunas están en algún momento. Y esto sería a un nuevo costo. O sea, sería 10 mil dólares y utilizar eso para poder continuar. Y después queremos aumentar las penalidades. O sea, tendrían que firmar. Estamos llamando a las 41 franquicias. Algunas han dicho que no han podido lograr los permisos porque ya se venció su permiso, la franquicia. Entonces, lo primero es renovarlo con las nuevas tarifas. Y después, nuevamente, cómo recrear los mapas que pueden utilizar para servicios de emergencia. Eso es algo que no lo hemos tenido en el pasado. Y eso es lo que vamos a implementar en los nuevos contratos de franquicia como requerimiento. Y también la cantidad, o sea, los fondos y las medidas de seguridad. Muchas gracias, colegas. ¿Alguna pregunta? Sí. Ok. Muchas gracias por esto. ¿Cuál es el típico término de una franquicia? Bueno, ellos han utilizado, lo llamamos como un término de, o sea, un contrato de 5 o 10 años. O sea, creo que nunca se han pasado más de 10 años. Una que no es típica es la de SoCalGas, que es un término de 21 años. Los demás, no, estamos pensando entre 5 y 10 años. Muchas gracias. Y ustedes van a hacer eso, o sea, que va a ser de aquí en adelante, va a ser uniformado. Y entonces, la franquicia. Estamos hablando solamente de la aplicación para el proceso y para aprobarlo o para negarla, ¿no? Y después hay incidentes en donde nosotros tenemos, o sea, algunas, no sé, pueden ser fallas o alguna otra situación. ¿Cómo se manejan ese tipo de eventos en eventos de emergencia? Estamos, entonces, estamos esperando que su seguro les ayude, o sea, deben tener una aseguranza de 25 millones por si se rompe algo, ¿no? Por si hay algún hoyo y tenemos algún goteo, o es donde estamos nosotros, estamos pensando que sus seguros hagan ese trabajo. O sea, la aseguranza está cubriendo las reparaciones, pero ¿quién está cubriendo nuestros costos? Nadie. No, creo que viene generalmente de la franquicia. O sea, eso va al fondo general y son los primeros inspectores. En cuanto a la extracción de las operaciones del extracto de petróleo, ¿cuál sería el proceso para cerrarlas? Eso está escrito, hay un contrato, es como un mini contrato, nos deben decir si quieren cerrar su contrato. Entonces, regresaremos su plan. Ahorita lo estamos haciendo actualmente, revisamos su plan, nos coordinamos con el Departamento de Ingeniería para saber que lo hagan bien. Y después lo traen justamente al comité para notificar que piensan cerrar. Les damos la aprobación para que lo hagan una vez que se haga el trabajo, después de que se haga y después ya se firma. Esto es separado, o sea, para completar este trabajo. No es un proceso separado. Ellos tienen que tener un fondo y tienen que seguir pagando justamente las cuotas hasta que ya dejen de formar parte de la franquicia. Podemos anticipar que en el futuro donde, y puede ser no es el futuro, donde hay menos necesidad de justamente estas pipas porque se usan para otras cosas. Pero podemos pensar que dinero viene de, que es tampoco el dinero para extracción, que bueno, no hay dinero para el cierre. Bueno, eso es una posibilidad, es una decisión de negocio por parte de la franquicia. O sea, que estas compañías no necesariamente están produciendo, o estos no son los mismos que, o sea, pueden ser dos organizaciones o tres organizaciones en muchas ocasiones. Pero ellos van a ver justamente sus planes de negocio y van a decir, queremos cerrar, porque no estamos, o sea, esto ya no es un negocio para nosotros. Estamos justamente revisando también esos planes, pero qué hacemos si, por ejemplo, ellos toman esa decisión muy tarde y no hay fondos para operar. O sea, cómo vamos a hacerlo, vamos a quedarnos detenidos en algunos momentos, o sea, por cerrar alguna de estas líneas en nuestras calles y que se cerraron impropiamente. Eso no debería suceder porque de acuerdo a la manera que está escrito actualmente en los contratos. O sea, eso no debería ser algo que nos afecte, pero desafortunadamente hay unas que son más viejas y que sí puede caer en nosotros, donde la ciudad está trabajando para abandonarlo, porque la responsabilidad que hay en la ciudad ya estábamos haciendo ese trabajo. En este momento los contratos están teniendo al operador o a la franquicia que tienen que ser responsables por ese trabajo. Eso es lo que me preocupa exactamente. Gracias. Gracias. Ok, muy bien, gracias. No veo más preguntas. Ok, hola. Gracias. Si puedo, por favor. Soy de la oficina de la fiscalía y solamente quiero decir para que quede en el récord que lo que tenemos para ustedes que lo que no tomamos en cuenta es la carta que ustedes recibieron que habla sobre el mantenimiento. Bueno, esta ordenanza hoy en día es solamente para propósitos del depósito, o sea, para la aplicación. Ok, ¿entendido? Ok. Muchas gracias, muchas gracias. No veo más preguntas. Hay que votar. Ok, por favor, señor secretario. Ok. Councilmember Yaralovsky, sí. Councilmember McCosker, sí. Councilmember Bremen. Councilmember Hernández, sí. Ok, tenemos tres, sí. Y la ordenanza de la fiscalía se aprueba. Muchas gracias. Esto terminamos con la agencia. Y con esto, bueno, todos tengan un lindo fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.